En este vídeo lo que les quiero enseñar es cómo podemos digitalizar nuestra firma y que se vea lo más real posible en un documento electrónico como ustedes ven aquí. Bueno y todo este vídeo nace en el contexto del COVID donde muchos de los trámites que ahora uno hacía presencialmente y tenía que firmar ya no es así. Entonces ya se piden firmar digitalmente así como ustedes pueden ver ahí. Aunque les recomiendo que si es una firma muy importante ya le coloquen una firma electrónica avanzada. Que eso es otro vídeo donde enseñó a hacer eso. Pero para hacer esto es bastante sencillo. Bien lo que hacemos con un lápiz azul idealmente y en una hoja en blanco nosotros hacemos nuestra firma. Bueno idealmente con un día soleado porque ahora está nublado. Pero con un día soleado nosotros nos respondemos a la máxima cantidad de luz posible. Y lo más cerca también posible tomamos una foto de nuestra firma que acabamos de hacer. Que se vea lo más nítido posible. Entonces en este caso vamos a abrir Adobe Photoshop y aquí tenemos nuestras imágenes que tomamos. Nosotros vamos seleccionando la que se vea más nítida. En este caso esta última se ve más nítida y esta se ve en borrosa entonces las eliminamos. Esta que se ve más nítida nosotros la vamos a editar. En este caso yo le voy a ajustar el brillo. Estoy más acostumbrado a hacerlo en este programa. Y vamos viendo la manera en que se vea lo más nítido posible. Que se vea lo más blanco posible. Ahí esa me gustó. Le voy a dar a guardar. Y una vez se editada nosotros nos vamos a Photoshop. Nos vamos acá. Y se va a abrir nuestro programa. Con nuestra imagen. Y aquí la vamos editando en el sentido que. Primero la recortamos. Lo más posible. Si se hubiese hecho a pleno sol. Hubiese sido mucho más fácil ajustar el brillo en este caso. Y aquí. Nos vamos a una opción que vendría a ser borrador de fondo. O borrador. Herramienta de borrador de fondos. Y aquí nosotros vamos eliminando. Poco a poco. Que el centro de esto no toque nuestra firma. Para que se vaya eliminando todo el fondo. Nosotros le vamos haciendo zoom. Para que podamos tener un mayor control de todo esto. Y volvemos a repetir lo mismo. Borrador de fondo. Y aquí estamos viendo ya prácticamente los detalles. Vendría a ser de todo esto. Y aquí vamos viendo los detalles. Y bien. Ahí ya tenemos lista nuestra firma. Yo lo que recomiendo es guardarlas. Esta. A ver. Aquí me faltó algo. No se ve tan. Ahí se ve más nítido. Vamos haciendo los pequeños ajustes. Y yo lo que recomiendo es guardarlas en formato. Adobe. En este caso PSD. Yo a mí me gusta guardarlas en el escritorio. Eso es un formato que recomiendo. Le doy a ok. Y el otro formato que recomiendo es el png. Entonces le damos aquí archivo guardar como. En vez de PSD le damos a png. Y también en el escritorio también lo guardamos. ¿Por qué? Aquí le damos a ok. Porque al momento de pasarlo en un Word por ejemplo. Se va a ver grande por un lado. Se va a ver una firma muy grande. La idea es que se vea la firma grande y que nosotros la achiquemos. De hecho aquí tenemos un documento en Word. Vamos a pasar la firma. Vamos a hacerle un zoom. Y ustedes ven. Este es un formato tamaño carta. Así es como se debería ver. Entonces ahí ustedes lo van disminuyendo. Y para girar la firma. Le dan ahí. Y para poder tener un mejor uso. Para poder moverla. Ustedes le dan delante del texto. Delante del texto. Siempre delante del texto. Y ahí colocan la firma. Para que en delante del texto. Ustedes puedan verlo de esta manera. Porque si es a la inversa. Ahí se ve que es pegado eso. Y así es como ustedes pueden hacer esta firma.